¿Qué es la compañía de Piofera Express? Sí, por supuesto. Hay reboso, hay ola y para entrar en el puerto de Orso, la Lanzarote, hace falta tener mucha experiencia y saber bastante. No puede entrar cualquiera, cualquiera comandante no entra. ¿Y si necesita entonces gasolina y también motores? Bueno, motores fuertes, con dos motores y unos buenos motores, con grandes caballanes. Exacto. Entonces, ¿es normal también el oleaje y el viento del norte todo el año? Sí, sí, es normal. Todo el año está así, todo el año. Pocas veces está en karma, pocas veces. Es decir, que nunca se puede conducir ese tipo de barco con un mar más quieto. Sí, se puede conducir, pero muy raro es que haya un buen tiempo aquí, muy raro. Es por eso que los barcos son catamaranes, ¿no? Sí, tenemos catamaranes y tenemos monocascos también. Pero catamaranes es para que quepa más gente, porque tiene más mangas, para que quepa más pasajes. Sí, pero no es para un problema de seguridad. No, 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 ni mucho menos. Cuando ya hay mucha, mucha mar, sacamos el monocasco, que es más fuerte el barco. Ah, sí, sí. Bueno, entonces, comandante Antonio, que aproveche. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. A usted también. 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 Gracias.